¡Ey! ¿Y qué? ¡Pase chablaríos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carreras con el Milan Y... Vamos a seguir, ¿no? El Milan Sí, después de ese grandioso episodio que tuvimos, ¿no? En el que fue todo bien, todo bien, todo bien Un momento, que está el cable aquí un poco enganchado En el que iba todo bien, todo bien, todo bien Y... Y acabo todo mal Bueno, antes de empezar el episodio Me ha llegado un mensaje de jugador recuperado ¿Quién? Niang, vale Bueno, dentro de lo malo Recuperamos ya a un jugador de ataque Como es Niang Pero tenemos aquí a un compañero Javier Hernández Chicharito, no sé si os suena Que se ha lesionado Se ha lesionado de gravedad Pero no solo es Chicharito, también Torgan Hazard, ¿no? Eh... 12 días le quedan a Niang Todavía para recuperarse Cuidado, que todavía no está recuperado ni mucho menos A Hazard le quedan 7 semanas y a Chicharito 4 meses 3 jugadores de ataque Aunque Hazard está jugando de medio centro Pero 3 jugadores de ataque que están tocados Y aunque Niang se haya recuperado No llega para el partido contra la Sampdoria Eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Como avanza este modo carrera Pero pinta difícil, eh Pinta muy difícil Debería jugar con el equipo titular ahora, eh También lo digo Debería jugar con el equipo titular ahora Eh... Vamos a ir con este equipo Yo creo y... Vamos a poner antes a Lemos El central de las palmas Que lo hemos fichado para el equipo Eh... Vamos a ponerlo... No, espera, por Romagnoli hay que ponerlo Que es el titular Y... Nada... De todas formas vamos a ir con el equipo titular Hay dos, eh... Dos, incluso tres jugadores fuera Podríamos decir Niang va a jugar Niang... Niang va a jugar, vale Va a jugar poco No va a jugar el partido entero, lógicamente Pero vamos a dejarlo dentro Y el juego pone como sustitutos a Pasalic Y a Luis Adriano Eh... Pasalic no me convence, tío Si es que Pasalic ni siquiera está en la plantilla suplente, creo Pero aun así El juego insiste en ponerlo Vale, de momento ganamos con Gol de Onda Empata Coagliarella Empata Coagliarella Eh... Marca Gibbs, marca Gibbs Nuestro nuevo fichaje Ese que la directiva trajo porque sí Empata muy bien Falla un penalti, Álvarez Marca Suso Pero qué partido, qué partido, por favor Que este modo carrera está agafadísimo Está agafadísimo este modo carrera Qué locura Qué locura Qué locura de partido, por favor Qué maldita locura de partido Y nos colocamos ahora sextos Madre mía Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Vamos a seguir con los entrenamientos Pero vuelvo a repetir Yo no entiendo nada de este modo carrera, de verdad Es una locura, es una locura Completamente Completamente locura este modo carrera Eh... A ver A ver, a ver, a ver Ojo, me supera la valoración de manager, gracias ¿Qué pasa? Hay un mensaje aquí Mis minutos de juego, Kuka Kuka, si no me equivoco, es un jugador suplente A ver, los jugadores suplentes poco van a jugar ya, eh Pfff, poco van a jugar Porque si no hay partidos entre semana Lo siento mucho, pero los suplentes van a jugar muy poco Pero muy, muy poco Eh... Es que si solo nos queda una competición, que es la liga Y... Y... No tenemos ningún partido entre semana ¿Para qué voy a usar yo a los suplentes? Si es que, contra Sampdoria, que estaba... Estaba décima por ahí Casi perdemos Bueno, casi empatamos con el equipo titular ¿Cómo voy a sacar al suplente? Y ahora un partido en casa Bueno, eh... Se ha jugado el resto de la jornada y estamos octavos, vale Lo de estar sextos antes era... Simplemente algo momentáneo Vamos a ver, porque tenemos otro mensaje más ¿De quién es ahora? Podemos discutir mi salario Romagnoli Podemos discutir todo lo que tú quieras, pero vaya, yo no tengo para pagarte Mucho no tengo para pagarte, eh, crack A ver, vamos a ponerlo esto así Vamos a ponerlo esto así Vamos a ver si podemos renovar a este señor Romagnoli O no renov... Bueno, no renovarlo, pero sí... Pagarle más, pagarle lo que pide Romagnoli durante meses... Tiene contrato aún, ¿verdad? Sí... Romagnoli tiene aún tres años de contrato, eh Tres años y lo que resta de temporada Vamos a subirle el sueldo Porque ahora mismo es un central titular, ¿vale? Es un jugador importante en el equipo Tiene un centro de media, 22 años Es un jugador importante, ¿vale? Vamos a renovarlo Y después seguimos aquí con el tema de Onda, tío El tema de Onda que es un problema Porque Onda se nos va a ir Onda se nos va a ir Onda se nos va a ir Voy a ponerle prima por call, voy a ponerle lo que sea Pero que Onda no se vaya, por favor Porque Onda por rendimiento es el mejor Sin duda Eh... Vamos al siguiente partido ya Ahora contra Galacio, fuera de casa Eh... A ver... Si el equipo gana este partido Vamos a tener una posibilidad de conseguir algo Si no, eh... No acabo la temporada O sí, acabo la temporada pero me echan al terminar No lo sé Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué ocurre Pero es un partido difícil Cuanto menos Marca Nian Marca Nian Marca Nian que vuelve bien de la lesión Empata Valde-Diao Empata Valde-Diao 1-1, bueno Marca Felipe Anderson Ya esto... Ya esto me hace menos gracia Hemos empezado ganando, tío Con un gol de Nian ¿Cómo puede ser que nos remonten de esa manera? Vamos a marcar un 2-2, venga Por lo menos no perdamos el partido Joder, 3-1 Pues vale, pues 3-1 Tenemos un pie y medio fuera del Milan Pero así lo vamos a intentar Lo vamos a seguir intentando Eh... Yo creo que este modo carrera, no sé Está agafado, tío Está agafado Porque cuando todo parece ir bien con Chicharito No sé qué, pum Se lesiona Chicharito 4 meses Eh... Es que no sé, no sé, no sé Nos cuesta mucho sacar buenos resultados Entre las lesiones La mala suerte también un poco Pfff Es que nos cuesta muchísimo ganar puntos, tío Y... No vamos a conseguir clasificarnos para competición europea Nos van a echar Y se va a liar El club no puede permitirse pagarme la... Bueno, sí Sé lo que dice Eh... Pero el club sí debería permitirse Sí debería poder permitirse eso, eh ¿Cuánto hay que subir este jugador el sueldo? Hay que subirlo a menos de 10.000 Vamos a ajustar esto un poco más Vamos a ponerlo así más o menos Y vamos a intentar renovar a Romagnoli Eh... Mientras Onda, pues... Pues no sé, se lo sigue pensando Se lo sigue pensando No sé qué es lo que se tiene que pensar Onda, renueva y ya está, tío Déjate de tonterías No te vayas del equipo, por favor Eh... Como se vaya Onda, vamos a tener un problema Bueno, yo... O el siguiente entrenador que llega en Milán Porque... Pinta mal, eh Pinta mal Creo que va a ser... La primera vez que me despidan en este FIFA, eh Porque ya en FIFA 16 me despidieron una vez Totalmente incomprensible Pero me despidieron Eh... Que no va a renovar Que no va a renovar Si Onda no renueva El siguiente entrenador va a tener un problema Porque yo de por esto ya que... Que no voy a ser yo Eh... Romagnoli me vuelve a rechazar Mayor función en el equipo, Romagnoli Estás pesado... Estás pesado, Romagnoli Vamos a ponerle mayor función en el equipo Clave para el primer equipo Le ponemos lo que pide de sueldo Que es más de lo que cobraba antes Y ya está De momento esto del filial... Paso Paso, vale Paso de momento Vamos a parar antes del partido de la Fiorentina Hacemos el entrenamiento Y... Y la Fiorentina un rival fácil, ¿no? Sí Sí Ja La Fiorentina de rival fácil no tiene nada Eh... Si partidos en casa pues vamos a sufrir como contra la Sampdoria Vamos a sufrir como contra la Lazio Y vamos a sufrir como en cada partido Básicamente Gabriel ha subido los de 39 Cosa que está bien pero sin más Está bien, sin más Estamos un punto por encima de la Fiorentina Eh... jugamos en casa, ¿verdad? Acabamos de jugar fuera Jugamos en casa, sí Hay que ganar Hay que ganar a la Fiorentina, ¿vale? Hay que ganar a la Fiorentina Para el próximo partido, ¿qué pasa, Suso? Eh... no quiero empezar el partido en el manquillo Pues a ver si... a ver si al segundo entrenador le da por sacarte Te podría sacar perfectamente De hecho, vamos a ver un poco así el equipo suplente Eh... voy a sacar a Suso Voy a sacar a Suso Sí, claro Un momento que... Cuca o... no, voy a poner a Cuca por delante de Bertolacci Eh... voy a quitar a... Voy a hacerlelo yo el cambio manual Voy a poner a Suso de extremo izquierdo Voy a poner a Nian de delantero Porque en total Luis Adriano no hace nada Y... ya está Creo que sí va a estar mejor Y en el centro del campo voy a poner a otro jugador A ver, Thiago es bastante... Thiago se podría decir que es ofensivo Bueno, vamos a calificarlo de todocampista Aunque no lo sea Puede jugar realmente cualquier posición de la... de centro del campo Vamos a poner aquí a Bertolacci Antes que a Matias Hernández Que a Matias Hernández es bastante ofensivo Así que vamos con Bertolacci Y que el juego deje de poner a Pasalich Que tiene 74 de media Es que no entiendo qué es lo que hace el juego Vamos a hacer nosotros los cambios manualmente Porque el juego... Hay veces que lo hace bien Pero en este modo carrera no Porque poner a Pasalich en cada partido yo no lo entiendo Y poner a Luis Adriano tampoco Aunque ese cambio natural para... Para... Para el señor Chicharito no... Luis Adriano no da el rendimiento Así que prefiero poner a Nian de delantero Y a Suso de extremo izquierdo Vamos a ver cómo el equipo... Cómo funciona el equipo así Y si somos capaces de llegar a Fiorentina Un equipo duro Un buen equipo en Italia Pero así es para ganar Espero ganar tío Confío en jugar en casa Confío en Nian Confío en Nian tío Muchísimo Ahora te marca de penalti Para la Fiorentina Eso no me termina de convencer Estamos empatados a 1 Vamos a ver si marcamos el 2 a 1 Marca Thiago de penalti Marca Thiago de penalti Y nos llevamos los 3 puntos tío Sí, 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 sí Así sí, así sí ¿Veis? Nian marca goles tío Nian acaba de evaluar de la lesión Y ha marcado antes contra Alaccio Y ha marcado ahora contra la Fiorentina Dos rivales duros, eh Cuanto menos Es que miro la clasificación y me río A pesar de la victoria Seguimos por debajo de la Roma Que además tiene un partido menos Estamos a 2 puntos el Torino 2 puntos el Inter de Milán Que marcan ahí el El límite de la De las posiciones europeas Y veremos a ver, veremos a ver Cómo acaba esto El último partido Nada, Suso Vas a seguir ahí de extremo Al menos hasta que se recupere Chicharito Vamos a seguir Vamos a continuar Al final Suso va a ser el sustituto de Onda Porque Onda se va a ir Onda no quiere renovar Le quedan 5 meses de contrato Se va a ir Es evidente Todo listo para que el Torino fiche a Onda Encima Encima ponedme eso en el periódico Encima Yo ahora contra esa, solo fuera de casa Madre mía, qué partido Romagnoli renueva Cosa que no me termina de convencer El que quiero que renueve es Ese que todos sabéis, ¿no? Quiero que renueve el señor El señor Onda, pero de momento Pinta mal, eh Pinta mal la renovación de Onda Y a ver Es que no tenemos opciones La opción que tendríamos que haber usado La opción que yo tendría que haber usado Es la de coger y cederlo en este mercado de invierno Y recuperarlo Así se le quita la tontería Pero claro, confiaba en renovarlo Antes de que acabase la temporada Cosa que al final va a ser imposible Fallo mío, fallo mío Tendría que haber hecho el bug ese De ceder a un jugador Si cedes a un jugador Y bueno, lo recuperas cuando quieras Ese jugador cuando vuelva a tu equipo Ya se le quita la tontería de la nostalgia Se le quita todo Y te renueva Y está bien Y está bien Vaya Ha marcado de Ciglio Vamos ganando de Sassuolo Bien Perfecto Estamos ganando de Sassuolo Marca Gips ¿Esto qué es, tío? Los laterales Se han venido arriba los laterales Me parece a mí perfecto esto, eh Me parece perfecto De Ciglio y Gips Marcan los dos goles Nian, marca el tercero Nian, nunca falla Nunca falla, tío Nunca falla, Nian Nunca falla Nunca falla, tío Nunca falla Tres partidos seguidos marcando Nian, te la estás sacando Este gol era un poco irrelevante Pero... Es un gol al fin y al cabo, tío Hay que estar ahí para marcarlo Nian, ¿cuántos goles llevas? Siete Siete, siete Siete ha marcado tres horas seguidos Me parece perfecto, Nian Me parece perfecto Parece que como delantero Está desatando su potencial, ¿no? Ese potencial oculto que... Que tenía en el extremo Pues bien, me parece perfecto Me parece perfecto porque está sustituyendo Muy bien a Chicharito Y estamos consiguiendo buenos resultados, eh Parece que no, pero... El equipo ha mejorado Hemos ganado a la Filantina Acabamos de ganar 0-3 a su suelo El equipo está mejorando en cuanto a resultados Eso es algo evidente Estamos ya al séptimos En Italia Solo los seis primeros entran en competición europea, ¿vale? Aún así, como estáis viendo en la clasificación Estamos con los mismos puntos que el Torino Así que estamos muy bien Y a dos puntos del Inter y del Genoa Y la Champions tampoco está tan lejos Tampoco... Bueno, sí, realmente sí Porque el Torino... El Lampones, quiero decir Que estaba tercero Tiene dos partidos menos Pero bueno, no estamos mal No estamos mal para nada Informe sobre el filial Bueno... Bueno... A ver... A ver... A ver... No voy a fichar a nadie No voy a fichar a nadie Pero sí que puedo hacer un poco de limpieza, ¿no? 82 de potencial Otro con 82 de potencial 83... Otro con 83, por favor ¿Qué es esto? Ese 85 lo voy a dejar, ¿no? Por dejar a alguien Bueno... Hemos hecho limpieza en el filial Y se han quedado 5 jugadores solo Es increíble No tenemos presupuesto para fichar a nadie Para el filial, quiero decir Y todo el presupuesto que vaya consiguiendo De aquí a final de temporada Lo voy a destinar a renovar a Onda Aunque sea lo último que haga en este equipo Aunque bueno, hay que decir Que ahora estamos mejorando los resultados, ¿eh? Todo hay que decirlo Nos enfrentamos ahora al Chivo en casa Podría poner a los suplentes, ¿no? A ver, podría marcarme la de Luis Enrique Que esto no es una ONG Y que yo no vengo aquí a contentar a los jugadores Pero vaya... La verdad, me parecería mal Que los jugadores no jugasen este partido, ¿eh? Venga, que juegue el equipo suplente, tío Estamos en una buena dinámica de resultados Es importante, muy importante ganar este partido Pero, tío, quiero darles minutos a los suplentes, tío Seguramente va a ser el último partido que jueguen, ¿eh? De aquí a final de temporada Vamos a ver... Por favor, no me la liéis Vamos a ganar al Chivo Vale, confiado en vosotros Os estoy dando la oportunidad De... De reclamar más minutos Y de momento marca Joe Gómez, ¿vale? Joe Gómez, no Joe Gómez es el central del Liverpool Marca Gómez No sé cómo se llama de nombre De momento ganamos De momento ganamos, ¿vale? Un 1-0 Vale, un 1-0 Tampoco voy a pedir mucho más para el equipo suplente Ganamos con el equipo suplente, como digo Le hemos dado algo de minutos a estos jugadores Que sinceramente creo que no van a volver a jugar Como os digo la verdad Yo creo que no van a volver a jugar No creo que haya ningún partido fácil Así como este del Chievo Ya que a final de temporada Lemo sube a 80 Me parece perfecto Y Alonso sube a 63 Alonso está en el filial O está en el primer equipo allá Porque a mí no me suena A mí no me suena ningún jugador tan bueno del filial, ¿eh? Eh... Pues sí, está en el filial Pues no... No sé Bueno, si no lo he echado es que es bueno Todavía conserva un buen potencial No vamos al día, ¿con qué? ¿Con qué no vamos al día? Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10% Progreso actual 12% ¿Y qué hago? Ya, eso no se puede bajar A no ser que le baje el salario a algún jugador Ya eso no se puede bajar Y lógicamente si le bajo el salario a un jugador no me va a renovar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, venga Joder, ha sido con esa renovación de Romagnoli, ¿eh? Ha sido la renovación de Romagnoli la que ha hecho que aumente eso Bueno, pues a ver, para esto habría que coger algún jugador mayor Algún jugador con una edad avanzada Pongamos el caso de Diego López, ¿no? Diego López, si le bajamos un poquito el sueldo, a ver si cuela A ver si cuela ¿Algún jugador más? Pues realmente no sé Mauri, ¿tú quién eres? José Mauri, no tengo ni idea de quién es ¿Puedo ver la edad? Veinte años No, pues no es un jugador mayor Sobre todo hay que buscar jugadores mayores si quiero bajarlo Abate podría bajarle un poco el sueldo Me pide más, pero bueno, yo voy a intentar bajárselo Yo voy a intentar bajárselo y si cuela, cuela Y si no, pues me voy a tener que joder Más tour, aquí más tour Venga, a este sí se lo voy a poder bajar Dime que sí, por favor Confío en que sí Confío en que sí, vamos a confiar en que sí ¿Alguno más? Pues... Pues no sé No sé la verdad, Beretta Beretta, no tengo ni idea de quién eres Te voy a bajar el sueldo Te voy a bajar el sueldo, crack Ya está, me voy a dejar así porque No creo que vaya a bajarle el sueldo a nadie Porque es imposible Es imposible, lógicamente los jugadores no son gilipos Ya les tiran un sueldo No van a querer renovar contrato Cobrando menos Rechazado, rechazado, rechazado Fecha del límite de la convocatoria de Turquía Madre mía, han rechazado... Cuatro, creo Todavía queda uno, creo, por contestar Pero vaya, va a rechazar también Lógicamente Rueda de prensa, rechazado este también Nada Lógicamente es imposible bajar el sueldo Así que ese objetivo no lo vamos a cumplir Ese objetivo era para esta temporada Y no lo vamos a cumplir Eh... ¿Yo qué hago? Si es que... Yo realmente no puedo hacer nada más Bueno, estamos ahí igualados puntos con el Torino Sigue en el Inter y Genoa con dos puntos más Y nos toca enfrentarnos al campeón de la Juve Al campeón de la Juve no, al campeón del Calcio Al campeón de la Serie A O de Calcio A, como se llama ahora Nos toca enfrentarnos a la Juve y... Y nada... Suerte, suerte a la Juve Suerte a la Juve Suerte a la Juve que nos va a dar una... Nos va a dar una Juve... Madre mía, no me lo quiero imaginar Juventus 1, Leicester 1 Está jugando a la Champions Tarjeta raja... Tarjeta raja, no... Tarjeta roja para Manzukic Manjukic O sea... Están jugando con uno menos, eh... Tenemos oportunidad de ganar Tenemos oportunidad de ganar al campeón, eh... Ha acabado la primera parte, eh... Estamos en la segunda, podríamos marcar un gol, eh... Niang, por ejemplo... Niang, por ejemplo, vuelvo a repetir... Buena aventura, Thiago... Nadie... Oye, pues le sacamos un empate al campeón Pues qué queréis que os diga, no me parece un mal resultado Que podríamos haber ganado, yo creo que sí Yo creo que sí, podríamos haber ganado, tenía uno menos Pero... No es un mal resultado No es un mal resultado, lo hemos sacado... Un punto al primero Y al campeón de Liga, porque... Porque si la Juve no gana la Liga, pues no sé quién va a ganarla, la verdad Va a ganar la Juve sobrada, la Liga Y... En Champions, de momento... Ahí va... Tenía ahí la eliminación con el Leicester De Ziglio ha subido a 80, me parece bien Y Lemos estoy viendo que lo voy a poner de titular, eh... ¿Qué edad tiene Lemos? ¿Qué edad tiene Lemos? Porque Romagnoli tiene 22 ¿Lemos? ¿Qué edad tienes? Lemos tiene 21 Pues Lemos titular Así de claro Lemos titular Y no hay más No hay más que hablar Si es mejor que Romagnoli Romagnoli nada más que piensa en el dinero Pues... Romagnoli el banquillo, tío Romagnoli al segundo... Sí, al segundo equipo Y a ver cuándo vuelves a jugar, Romagnoli A ver cuándo vuelves a jugar Porque ya... Ya poco va a jugar Romagnoli Vamos a ver antes de nada Las valoraciones, a ver si Romagnoli es el mejor del equipo Y yo lo voy a quitar 6'4, no, flojito, flojito, eh... 6'3 es Gómez, que ha marcado antes Eh... Lemos... Pues tampoco puede tener mucho, no... Apenas ha jugado, ¿no? 6'9, mira, en dos partidos que ha jugado Ya tiene más que ese Y el otro central Bueno, el otro central es Uley Se queda seguro 6'5, tiene 6'5, tío Mis centrales, ¿qué les pasa, tío? Que no tienen... No tienen buena valoración ninguna Bueno, da igual Si novedades, sobra la salida de Onda Sí Sí, no hay novedades A mí me gustaría que renovase, pero... Parece complicado Tenemos aquí la convocatoria de... De... Turquía Realmente yo no... Apenas conozco jugadores turcos Yo lo voy a dejar así A lo mejor por valoraciones sí que podría convocar a otros Pero tampoco me lo voy a pensar mucho No voy a perder el tiempo con esto Joder, que van 23 minutos de vídeo Pero bueno, ¿pero esto qué es? Se me ha pasado rapidísimo, tío Pues nada, vamos a avanzar hasta el partido de Genoa Que va a ser un partido duro Porque Genoa es un rival duro Es un rival complicado Y si este partido es en casa Podríamos pasar al Genoa en la clasificación Y meternos de lleno en la lucha por Europa Ah no, no podemos pasarlos porque hemos empatado antes Pero bueno, nos quedaríamos tan solo un punto por debajo de Genoa Los acercaría bastante Y de momento, como estáis viendo ahí Estamos empatados con el Torino que está en sexto lugar Posición europea Estamos cerca Estamos cerca del objetivo Tenemos que llegar a jugar competición europea Hagámoslo por Chicharito Que se lesionó Hagámoslo con Nian Que se está hartando de marcar goles Y hagámoslo con Suso Que está dando un rendimiento mejor que el de Luis Adriano Sin duda alguna En fin, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y todavía no está todo perdido Todavía puedo conservar mi puesto en el Milan, ¿vale? Ya veremos en siguientes episodios De hecho, pues si no queda uno, quedan dos Si no queda uno, quedan dos, ¿eh? Quedan cuatro partidos aquí Cuatro partidos y cinco El siguiente episodio es el último Madre mía, el siguiente episodio es el final de temporada Ya lo veremos Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós